Música 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 Supercolorinos Ok Pescado Oye, ¿está en español? Pues a mi me salen fish Decía pescado Ya dije sale pescado Que raro ¿Por qué? No La mayoría de esos juegos tienen Dos idiomas ¿En serio? No me había dado cuenta ¿Como la de Boy Walter? Tienen los dos idiomas ¿En serio? No, pero no me había dado cuenta yo antes Wow Si, ese juego está Esta Esta pro ¿Cómo se hace un pescado? Pregunta el millón ¿Cómo se hace un pescado? Eh, con un Dos Con dos dos Fíjate, dos dos Invertidos ¿Dibujas un dos? Oye, es cierto Ah no, es con clic derecho Que pescado más horrible Jajaja Oye, pero en serio Nunca me había dado cuenta que estaba en español ¿Pero cómo detecta el idioma? No pregunto Oye, pues eso estaría perfecto Si supiera detectar el idioma Podría crear Super plugins ¿Sabes no? Así en español y en inglés Sería genial Ay wey Ah no, que es un bloque Y esto que son como cuadros creo ¿Qué crees que sea lo de arriba? ¿Como cuadros no? La verdad no se Y parece que como si le van Dos minutos y aún no he dibujado más que una línea Nooo, quedó feo Bueno, ya que Bueno, ya que Todos me conocerán por no saber dibujar un pescado No, esta horrible esa cosa ¿Sabes que? Hay unos dibujantes muy después Sí ¿Qué vas a hacer? Voy a dibujar fish Sí Una vez en build battle ¿Qué era? Era un pajarito Y escribí beat Y gané No No Le voy a poner un corazón por aquí ¿Alguna vez has visto que está de marido? Mmm Déjame recordarlas, mojarlas, ¿no? A ver Pues Ay, es pésimo Me doy vergüenza ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, eso es de Hypixel Pues el mío está tan mal Ah, el mío es horrible, ahorita lo vas a ver Es una forma de hacerme sentirlo Es que es complicado Mira Ve el mío Ay Oye, el de abajo está muy bien Sí, está padre Ah, bote, click, click, drown Sí Está hermoso Yo bote Por la, la tipa de Buscando a Nemo Mmm, ese de ahí está padre El de Neko Pero yo me voy por ese Porque está más detalladito El de arriba Ajá Sí Sí Mmm Me gusta más este, el El de abajo Ahí está Nemo Ahí está Nemo El de arriba ¿Qué le gana Nemo? ¿Qué le gana? Lo Oye, ese de aquí Está muy bien El pescado, tiene como no sé qué Este de Fifle Está padre Este de acá El que tiene la caña y todo No la caña ¿Cómo se llamaba esta? Dory Mira ella va a ganar Genial Genial, ganó ella ¿Y te ponen el link a la imagen? Está perfecto Está bien, estos de Hypixel se la curran Haciendo video No, no video, sino Concierto Concierto Pues no sé A ver, ¿qué se me ocurre? Pues se me ocurre Que puedo ¿Qué? No, a ver ¿Cómo puedo hacer esto? A ver, esto de ahí es el color, creo Ok, selecciono esto y lo elimino ¿Cómo se utiliza esta herramienta para hacer el rectángulo? Derecho en una zona, dejarlas con el mouse y te van a salir fuertes Te vuelves a dar y ya Si Bueno, nunca me sale Ok, a ver Soy un poco altónico Pues 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 que pedido Que pena A lo mejor lo voy a hacer con líneas Porque nomás no puedo utilizar el rectángulo A ver ¿Qué es lo que piensas hacer? Concierto Ok, ahí está Esto Si pongo ahí una línea y luego la otra la pongo Ah, ya sé cómo hace Ah, pues está padre Ok, es así Pongo ahí un punto El otro El otro lo pongo Por aquí Y luego acá Y lo pongo Por aquí ¿Qué te está pareciendo la 1.8? ¿En cuánto es qué? No, la 1.9, perdón Ah ¿Qué bien? ¿Solo el tema? ¿Eso de las dos manos? Sí, está padre En un inicio no me gustaba la idea, ¿sabes? Pero después de que vi La utilidad Se me hizo padre Dije Ah, mira Al final me equivoqué Y terminó siendo genial No, pero terminó Terminó Siendo bueno Siendo un buen recurso Ah, ya no sé qué estoy haciendo Ok, a ver Si logro hacer algo genial aquí Vamos a ponerle que esta No, a ver Se me olvidó cambiar de color Quiero hacer en plan un escenario Pero nomás no me sale No Ah, se lee que esto es como la gente Espero lo noten No, va a ser horrible ¿Sabes qué otra cosa está padre? Lo del dragón ¿Lo del qué? Lo del dragón En plan este El ataque que tiene Y eso Se me hace padre Solo Lo que no me está gustando Hasta la fecha Es El tema en que En que no No le veo No le veo mucha gracia A la nueva estructura que pusieron La end city No, no voy a poder No, ni yo No, ya Ya perdí el rumbo De lo que estaba haciendo Quedo todo cubacho Pues a ver qué sale Si, a ver qué sale Mira Ahorita checa el mío Mira, ¿ves? O sea, ¿qué es eso? El tuyo No, no es aquí Ok Yo creo que aquí Este de acá Luego uno quita su voto ¿Puedo quitarle el voto? No No, creo que no se puede Qué raro El mío solo recibió dos votos Ok Sí, es cierto Era un nacional No, no sé No, pero está bien Mira, tienes mi voto A ver Eso, ¿qué? Es como una bola de billar, ¿no? Lo de abajo Abajo a la izquierda Y si no, voto Creo que no pasa nada, ¿no? A ver Esa está genial Es como astrapto Y no sé Está padre Mira, ya las últimas votaciones, ¿no? No, creo que se va a ganar, ¿no? El astrapto El astrapto ¿Cómo se llama? Está padre No No Pues aquí yo prefiero este de acá No sé por qué nadie lo está votando Wow, ¿viste? ¿Cómo fueron creciendo los votos? Está genial Mira este de acá Esa sí Esa sí es la final, creo, ¿no? Sí Sí No, por mucho se la llevó Está genial ¿Cómo son los diferentes colores? Sí Está genial A ver Voy a ver la imagen que se generó Oye, ¿no tiene los link activos o qué? No, parece que no Ah, qué mal